que tal amigos hoy tenemos este problema en la hrv le cambiamos las direccionales por led y parpadean entonces les voy a enseñar como es que parpadean miren vamos a prenderla segundo boton miren cuando ponemos la direccional miren se ve muy rapido les voy a enseñar por fuera esta es la luz led y parpadea muy rapido lo que vamos a hacer es meter estas resistencias son de 50W con 60Hz vamos a meterlas en las direccionales para que no parpadease de rapido y parpadea normal primero vamos a tener que sacar el foco de la direccional miren vamos a tener que separarlo de aqui a aqui para poder ver cual es el que esta generando la corriente aqui tenemos nuestro medidor de voltaje bueno nuestro checador de luz con este vamos a ver cual es ahorita les muestro como bueno miren ahora si vamos a checar se fijan aqui aqui prende que es continuo este quiere decir que este es el de los cuartos este no es es el gris después lo vamos a meter al amarillo aqui esta en el amarillo miren como parpadea es el cable amarillo el que vamos a tener que que meterle la resistencia con el negativo entonces ahorita les muestro como queda vamos a tener que pelar estos cables los que vienen de aqui buscar el amarillo y el negro pelarlos conectar esta resistencia de lado a lado con estos adaptadores rapidos ahorita les muestro como queda ya puesto y vamos a verificar si si se solucionó pues asi queda miren ya verificamos ya conectamos negativo amarillo con las conexiones rápidas y miren si se solucionó el problema ya es normal es lento entonces ya esta es la solución a los cuando meten direccionales led no les quieren funcionar entonces miren aqui esta el adaptador puesto este tratan de ponerlo en un lugar donde no se caliente y ya asi queda echamos cinta para seguridad o se puede quedar asi y listo gracias por ver mi video y mientras voy a poner el otro pero asi se solucionó esa es la solución dejen lo pongo para que vean como se ve miren que bonito gracias por ver el video gracias por ver el video y y